Esto que está habiendo aquí a mi lado es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 10 de diciembre de 2024, hoy es un nuevo aniversario del día de la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí tenemos a Eleanor Roosevelt, mujer o esposa, primera dama de Norteamérica, consorte de Franklin Delano Roosevelt. Lo que va a ver es una presentación que cree para agosto de 2020 diciendo cómo hemos llegado a esto. Cómo hemos llegado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949 a la situación que teníamos en España y en parte del mundo en 2020. En la plataforma que estoy hablando tengo unas limitaciones a la hora de expresarme, sin embargo, el mensaje está muy claro. Vamos a ver cómo se ha llegado a esto. Estamos en 2024, lejos quedó 2020, pero espero que esta presentación le aproveche porque la pregunta que le lanzo es muy clara. ¿Frente a quién hace falta esgrimir los derechos humanos? ¿A quién hace falta aclarar lo que es un ser humano? ¿A otro ser humano o a alguien que no es humano? Como si esto estuviera previsto para defenderse o para pedir clemencia o piedad frente a alguien que no parece humano. No obstante, vamos a aclarar cómo se ha podido llegar a la situación que se llegó en 2020. En 2024 muchos siguen alertas y vamos a hablar cuál es la esencia pura de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y su gestión. Siempre aquí en este canal, un salto cuántico de Fran Parejo, su servidor, abogado y divulgador. Empezamos. Estás preparado. Para dar un salto cuántico. Para dar un salto cuántico. Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muchas gracias a todos los amigos del canal por estar ahí, como siempre digo. Y voy a quitar este banner. ¿Cómo hemos llegado a esto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 10 de diciembre de 2024. Todo el mundo ha oído hablar de la Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 10 de nuestra Constitución Española habla que se interpretarán los derechos fundamentales y libertades públicas constitucionales a la luz de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949. Vamos a hacer un gran flashback y nos vamos a situar en verano de 2020, donde creé una presentación para explicarla en Gijón. Todos los amigos que asistieron allí, muchísimas gracias. Me llevaron allí como divulgador, abogado, en fin, un poco de todo. Y, ciertamente, he puesto aquí abogado y divulgador y durante toda mi vida me he dedicado a cribar mucha información. Espero que esta presentación os guste y os dé luz para plantearos ciertas preguntas. Me gustaría decir igualmente que la divulgación que actualmente hago, lo que trato es de que aprendáis, evidentemente, el conocimiento protege. Cualesquiera cosa que comprendáis de la naturaleza de este mundo, protege. ¿De acuerdo? Entonces, yo llevo toda la vida cribando información, he estudiado de todos los tipos de materia y os ofrezco lo mejor de corazón. Día de diciembre de 2024, Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que se proclame esto con tan buena voluntad y lleguemos a todo lo que pasa en el mundo constantemente y lo que pasó o los sucesos de 2020, entre comillas, sin ser explícito de cuáles fueron? Esta es Eleanor Roosevelt, consorte de Franklin Delano Roosevelt. Tenía una hija llamada Ana. Yo siempre hago aquí la broma de que si hubieran tenido una hija que se llamara Dolores, sería Dolores Delano Roosevelt. Pero bueno, estaba Franklin Delano Roosevelt y Eleanor Roosevelt por coger el apellido de su marido. Franklin Delano, Delano Roosevelt, fue presidente de los Estados Unidos hasta 1945. ¿Cómo sabéis, desde el 33 hasta el 45, cómo sabéis, en el 45 empezó la Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial. Mucha gente habla de la tecnología antigravitatoria nazi y una tecnología oculta nazi y un esoterismo nazi que, de algún modo, fue conbanitido por este bloque tecnológico representado por Estados Unidos. Eleanor Roosevelt murió en 1962, años más tarde que su marido, pero ella estaba involucrada en asuntos de derechos humanos y cuestiones de índole social. Y dentro de las Naciones Unidas, que es ciertamente un bloque de alianza internacional política de Estados Unidos, que no deja de ser un bloque megatecnológico, de algún modo sería una compañía de megacorporaciones mundial, un bloque de megacorporaciones mundial, hizo con motivo de la Segunda Guerra Mundial, esta alianza de las Naciones Unidas. Bien, evidentemente son bloques frente a los asiáticos y la propia Rusia. No obstante, esto son cuestiones políticas interesantes. La cuestión que hay aquí interesante es que toda esa tecnología nazi, que se habla incluso de campanas antigravitatorias, los famosos ovnis nazis, generó algún tipo de guerra oculta de tecnología que no conocemos. Algunos hablan de tratos con inteligencias no humanas. ¿Es posible que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgara por esta mujer porque sabía que había algo que no era humano en este mundo, que estaba asomándose a nuestro mundo? Me parece interesante porque cuando se le pone la Declaración Universal de los Derechos Humanos es para que valga en todo el universo frente a derechos humanos. Pero ¿quién tiene que tener clemencia y atender a esto? Nos parece un contrasentido. Oiga, tenga usted en cuenta los derechos humanos. Yo es que soy humano. Dice, pues yo también. Yo también soy humano. Parece que esto está pensado para alguien que no es totalmente humano. Ya sin hablar de seres exógenos, sí se podría pensar en el derecho como está denunciado actualmente de que ciertas castas de oligarquías mundiales no son totalmente humanos. Son unas jerarquías hibridadas que promueven agendas que no son exclusivamente humanas. Como planteamiento está bien, pero hacemos un gran flashback y voy a ir pasando botitos por aquí para que lo veáis. Voy a ponerlo lo más grande y esta es la promoción de cuando fui a Gijón. Fue totalmente abierto. Fue al aire libre y recuerdo que hay gente que estaba bastante asustada en aquel momento e incluso nos increparon. Puse una foto, ya sé que estaba más gordo, en 2020, aquí lo tengo y yo empecé explicando para tranquilizar a la gente que yo parto de la idea de la simulación, que realmente esta realidad es real y físicamente participa en ella, pero como decía Einstein, la realidad no es más que una ilusión, si bien bastante persistente. En el hinduismo se le llama la maya de Brahma y en la cultura moderna es la matriz o la matrix. La matrix es un mecanismo holográfico metafísico a través del cual experimentamos la realidad física de la misma manera que una televisión sintoniza de manera selectiva entre una amplia gama de frecuencias, lo que percibimos como realidad es una proyección electromagnética proveniente de una fuente dimensional más alta. Pero a diferencia de la tele que solamente transmite una serie limitada de frecuencia hacia un entorno 3D, esta fuente dimensional suprema irradia todas las frecuencias a todas las dimensiones. Nuestra matriz, el mundo que conocemos, delimita un ancha de banda y un número de dimensiones que podemos percibir para crear un programa coherente no solamente para que lo miremos y lo observemos sino con el que podamos interactuar. Nosotros hemos nacido en este mundo una matriz holográfica 3D que puede ser buena, puede ser mala, se alterna el bien y el mal y lo importante es que estamos aquí para aprender y evolucionar juntos en conciencia. Esto lo explica muy bien la película Matrix, las tres películas y con esto antes de hablar de temas políticos, los derechos humanos, el miedo que tenía la gente, abro las mentes como explicar una pequeña historia zen antes de una gran enseñanza para que la gente abra su mente y quite el miedo y vea las cuestiones con perspectiva. ¿De acuerdo? Somos seres espirituales insertados en la matriz holográfica. La Bésica Pisces os lo explica. Fijaros bien, hay ahí una interacción de dos flujos energéticos que crea un patrón coherente, un patrón coherente delimitado en un universo físico que está en medio y nosotros somos la bolita que está en medio. Cada bolita es una conciencia. Volviendo a España, los acontecimientos de España de 2020 y siguientes y ciertas distopías que vemos en el presente empezaron sin solución de continuidad hace muchísimos años. Yo no voy a decir que el de antes el del bigote era mejor ni peor porque todos tienen una agenda controladora o algo pero ciertamente los sucesos contemporáneos españoles de que la gente nota que algo falla que parece que mandan mal los medios de comunicación que los propios políticos realmente. Vemos aquí que en una jornada de reflexión con unos incidentes en unos trenes en 2004 la gente esto era una jornada de reflexión y se llevaron carteles que era Paz que significa AZP al revés no es el anagrama todo junto que AZP AZP que era uno de los candidatos. Entonces en España hubo un siniestro unos ataques donde en lugar de paralizar las elecciones se celebraron y cada uno intentó arrimar el asco a su sardina. coincidió con unos ejercicios militares de cierta organización del Atlántico Norte en Europa y de algún modo aquí se inicia en España un mare magnum de programas de debate de ideas aquí digamos las formas políticas se rebaja el nivel intelectual y empieza una maraña donde hay un poder político que no tiene en cuenta las peticiones de las personas se exigen cada vez más una serie de recortes y de presiones y de sacrificios para un futuro mejor que nunca llega finalmente todo eso es una maraña televisiva fijaros bien como he visto antes violentar una jornada de reflexión con publicidad subliminal que no deja de serlo es raro la gente empieza a perder la perspectiva de sus derechos y libertades y empieza a ser pasto de una nueva forma de gobierno este es un libro donde se habla de que el nuevo orden del mundo incluirá cambios en la familia donde se se avisaba en un libro de los años 60 que se legalizarían los matrimonios de personas del mismo sexo no me estoy manifestando a favor ni en contra simplemente esto se preveía de acuerdo en el lugar de trabajo los gobiernos se convertirían en los propietarios de todos los factores de producción y la propiedad privada sería puesta al margen de la ley esto no ha llegado para que veáis que los planes de este nuevo orden no se han cumplido no se han materializado en 2024 y también se veía que en cuanto a la religión la religión sería puesta al margen de la ley y los creyentes serían o bien eliminados o aprisionados o metidos entre rejas habría una nueva religión la adoración del hombre y su mente se convertirá en la nueva religión aquí este libro de Ralph Epperson en parte decía que se adoraría al hombre y la mente este es el llamado materialismo cientifista que se ha puesto de moda en los últimos años especialmente en 2020 como vemos fijaros bien el caldo de cultivo que teníamos en verano de 2020 cuando hice esta ponencia en Gijón vale al aire libre y bueno aquí hablé que evidentemente el mundo el que estudie la cuestión tiene está regido por una serie de alianzas políticas y unos sindicatos que algunos consideran que son algún tipo de mafia organizada muchos de los cuales se articulan en logia otros simplemente son organizaciones políticas Club de Roma el CFR la trilateral Naciones Unidas sería parte de esta sinarquía en todo esto yo siempre saco a colación el trabajo de Asterix en Hispania de estos galos que me encantan Asterix y Obelix y en Hispania donde se ve el carácter belicoso del celta o del Celtíbero hispano son gente que no se deja dominar fácilmente está en nuestra naturaleza y ciertamente es difícil de dominar al español es muy correoso muy correoso la historia de España muchos la conocéis porque la habéis se había aprobado hasta el instituto algo se sabe ¿no? de que había aquí unos celtíberos luego hubo una ocupación romana después de la romana la visigoda la visigoda los pueblos del norte de África invadieron las tierras hubo una reconquista por parte de aquellos reyes antiguos godos visigodos que se convirtieron al catolicismo por Recaredo un tío que hace muchos recados para su padre Recaredo bueno, era un rey ¿vale? y bueno se impuso finalmente un derecho propio combinado con el derecho finalmente también romano que era bastante bueno y la cuestión es que cómo se ha conseguido doblegar a un país que no se somete ¿eh? mediante el uso de la propaganda ¿vale? la propaganda goebeliana una mentira repetida mil veces se convierte en verdad esto está hasta la saciedad es importante cuando ocurren operaciones psicológicas de masa sentar una primera versión fuerte de algo entonces cuando alguien se dé cuenta que le han timado pues tampoco le gusta reconocerlo ¿no? entonces sentar una primera versión machacona de algo es importante ¿vale? bien los movimientos nacionalsocialistas nazis tienen o un de sus raíces en el marxismo es un digamos también es otra dictadura ideológica pero que no se basa en la lucha de clase de proletariado frente a los tenedores de los medios de producción sino en este caso frente a alguien que estaba afectando su economía según ese discurso que yo no lo voy a poner ni a favor ni en contra ¿vale? es una cosa histórica ellos en este caso se cebaban con una etnia ¿eh? bien Joseph Goebbels el creador de la propaganda mi explicación es que todos estos movimientos nazistas crearon un bloque de oposición mundial se creó hubo una segunda guerra hubo dos guerras con Alemania la primera y la segunda ¿vale? la primera tuvo obedece otras motivaciones políticas un poco más sofisticadas pero la cuestión es que la propaganda goebeliana todo este aparato del ministerio de la propaganda es algo que se sofisticó mucho y ha llegado hasta nuestros días de una manera mega sofisticada de tal manera que hoy día la gente ya no ve militares no ve militares dándole la matraca por televisión ni el discurso del dictador antes de las películas del cine ellos ven periodistas periodistas que tienen en la mente que ellos van a la calle a ver qué pasa toma nota de lo que pasa y lo dice cuando en realidad los medios de comunicación de masa claro ven como es el tema que esta plataforma no me permitiría discutir algo que según los medios de comunicación está acreditado si alguna vez se equivocaran o nos mintieran no podría ser expuesto por aquí ¿vale? yo sé que la plataforma lo hace para no sembrar el pánico bien no voy a entrar sobre la propaganda nazi aquí sobre los medios de comunicación yo lo que decía es que en la cuestión del tiempo y todo el mundo conoce el fenómeno de las estelas y de que los cielos muchos días están muy raros yo no voy a juzgar con un discurso moralista pero creo que hay Fiaromi lo que voy a decir creo que hay atuendos más propios para una chica del tiempo ¿de acuerdo? o un chico del tiempo para dar el tiempo un martes por la tarde ¿vale? por ejemplo entonces esto una chica tan apretada tan embutida un hombre que le gusten las mujeres estimula su sistema límbico emocional y te embrutece tú ahí estás mirando lo que estás mirando pero es que las mujeres también miran cómo le queda el vestido y tal lo que trato de deciros ¿vale? que lo que se conoce como medios de información son medios de distracción y esta es una prueba ¿vale? esta es una famosa reportera del tiempo de hace mucho tiempo ¿de acuerdo? esta también se llama Romina Malespina Romina Malespina no te lo pierdas esta era Argentina que daba la bolsa y se ve aquí pues bueno no quiero habrá que suprimir esa fondo ¿no? entonces Fiaromi yo lo que quería contaros es que esto estimula el sistema límbico y la gente no ve el tiempo está viendo realmente una serie de dibujitos dibujitos infográficos y está mirando aquí lo que está mirando el que le gusten las mujeres y el que no le gusten también lo está mirando porque es que no puedes mirar otra cosa es evidente lo que están mirando lo que quiero decir es que los medios de comunicación llevan descentrando la atención y volviendo loco a la gente cuando hable el discurso orden y contra orden igual a caos por ejemplo aquí lo tenemos no estoy haciendo ninguna de estas afirmaciones como propias ¿de acuerdo? que coste la plataforma propuesta número uno los inmigrantes nos quitan el trabajo propuesta dos los inmigrantes no trabajan porque le dan todas las ayudas son dos propuestas contradictorias no estoy afirmando ninguna mi respeto a todos los inmigrantes todo el mundo tiene derecho a vivir y buscarse la vida y si su país lo han oprimido buscarse la vida en otro ¿vale? porque todo el mundo tiene derecho a vivir y buscarse la vida pero realmente vemos como los medios de comunicación les encanta polarizar en dos extremos de un arco narrativo así como muchos padres mantienen distraídos a los hijos y como el gobierno mantiene distraídos a los padres bien en todo esto claro bien que se crea un caldo de cultivo y un estrés bastante interesante donde hay algo es una mega ofensiva para estresar a la población no puedo mostrarme en contra de ninguna medida pero ciertamente este gráfico que estamos viendo es bastante pues yo que sé está tuneado es una mezcla de dos fotos ¿vale? mezcla una película de secuestros con otra son fiar o bien esto supuestamente es una herramienta para detectar la temperatura de un termómetro pero creo que podría haber formas de hacerlo que dieran menos lugar a un estrés del público a una digamos a una menor interpretación semiótica ¿de acuerdo? confusa bien voy a pasar esta foto voy a pasar esta foto en 2020 estamos ocurriendo muchos sucesos graves donde había un triunvirato entre la televisión lo que nos decían los políticos y los que nos decían ciertos señores que decían tener la autoridad sobre nuestra soberanía corporal quizás sin tenerla pero teniendo que hacerlo o no pudiendo contradecirlo públicamente bien aquí tenemos los nuevos termómetros que se pusieron de moda pueden servir igualmente en un brazo es importante que lo sepáis ¿vale? y aquí lo tenemos bueno esto al final lo que llevaba a la conclusión es que existía en 2020 y durante mucho tiempo ha existido una guerra de cuarta generación ¿ok? donde el objetivo no solamente es conquistar a las personas su cuerpo sino la mente de las personas el arma de la guerra de cuarta generación son los medios de comunicación la tarea es confundir a la población ¿de acuerdo? y el objetivo es el de cualquier otro tipo de guerra apropiarse de un territorio para explotarlo reduciendo a las masas y confundiéndola pierden la capacidad de resistencia frente al invasor ¿vale? entonces en series televisión programas noticieros construyen una falsa realidad dividen llenan de bienes desplazan y asesinan y desde aquí no me estoy refiriendo a la concreta narrativa de 2020 sino en general ya que cada uno saque sus conclusiones bien esta foto se me coló yo lo que quería decir es que antes que cuando yo hablaba de que había otros seres en la antigüedad ¿vale? estos famosos los reyes en un aquí antes eran parecían ser más altos los que dominaban y actualmente los que mandan parecen tener nuestra misma estatura pero sea interesante que se vea que hay como otra cepa de gobernante que no tienen en cuenta cuáles son lo que quieren los humanos que quieren vivir tranquilos en paz los agitan para conquistar sus territorios lo que trataba de decir es que ya en la antigüedad se plantea la existencia de seres caídos del cielo los que del cielo vinieron a la tierra o unos validos ¿vale? de entidades de fuera del planeta los anunaki los caídos los que vienen de fuera algo así y tenían unos híbridos que servían sus agendas por eso me pareció interesante como propuesta que no he descabellado pensar que la declaración universal de los derechos humanos parece ser esgrimida frente a algo que viene del universo y que no es humano ¿vale? y de fuera de la tierra bien que conozca el código Hammurabi el primer código de leyes escritas contemporáneas Hammurabi era el rey representante político que le dio las tablas de la ley que fueron talladas en un bloque de diorita estaba puesto como una pila con las leyes en la plaza de cada pueblo que fue entregado por Samás Dios Sol que era precisamente un Anunnaki lo vemos en la cabeza o el gorro o el tocado este que tiene en forma fálica por lo cierto ¿vale? el remate el remate de estos dioses le genera la cabeza de una forma fálica son los que generaron el patriarcado son este tipo de seres desde Oriente Medio ¿no? bien esta estela de Basalto la estela de Basalto ok esto me recuerda un chiste de Jaimito que decía niño ¿qué piedra es esta? Jaimito ¿qué mineral es este? Jaimito dice una piedra y le dice al de atrás Basalto Basalto dice ¡una piedra! Basalto ¿vale? la estela de Basalto o de Diorita la estela decía que se promovían leyes para el bienestar del pueblo para crear justicia y para destruir a las personas malas me gustaría decir que estos dioses que podían ser patriarcales en Oriente Medio el código de leyes que dieron el código es tan bueno que sobrevive en nuestros días a través de nuestro código civil español que es 80% de voto del romano ¿ok? tiene leyes bastante buenas eso sí permitía la esclavitud pero las que no son relativas al esclavo de que si un esclavo miente roba se cambia de dueño o le roba a otro y tal salvo las cuestiones de los esclavos el código está bastante bien bien yo lo que trataba de explicar es que posteriormente hay unos movimientos en Oriente Medio ¿vale? donde algo pasa con una entidad llamada Yahvé que se lleva a un grupo de judíos esclavos de Egipto y altera sobremanera Oriente Medio bien quería decir también que las leyes romanas son bastante buenas y ciertamente como profesional jurista las leyes del código civil español son capaces de solventar casi todos los problemas de quién es de quién es cada cosa si se vende si se compra y todos los líos que se forman que si se escrituró que yo lo compré antes que yo lo vi primero que si se debe que si no se debe ¿vale? bien yo aquí hacía unas menciones sobre el derecho ¿vale? y sobre todo la mención de Ulpiano que decía Ulpiano que ¿qué es la justicia? la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho los preceptos mandatos del derecho son vivir honestamente no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde estoy explicando esto en un contexto en el cual la gente estaba muy asustada y clamaba por sus derechos fundamentales que habían sido cercenados o habían sido limitados por algo que muchas personas no podían ver comprender ni tocar y que nadie comprendía bien ni siquiera su naturaleza ¿eh? aquí hacía referencia a la diferencia entre el derecho natural y positivo el positivo afecta a hechos y datos de la vida cotidiana está escrito en una norma vigente creado por la voluntad humana el derecho natural que se puso de moda como salida a nuestros problemas se compone de principios fundamentales de carácter moral y axiológico y corresponde a todo ser humano por el hecho de serlo vigente y autónomo como la libertad es un valor superior me gustaría decir realmente que la gente que se ha metido en la ley natural como panacea que hay gente que de buena fe lo hace debe saber esa gente de buena fe que se ha metido en una narrativa interesada en una operación psicológica propagandística de los mismos que quieren dominarnos lo voy a explicar muy fácilmente para si tú tienes un tirano dictador que te roba o que prevarica en tu contra necesita comprender el derecho positivo para procesarlo juzgarlo y mandarlo a la cárcel solo con derecho natural no puedes es decir solo con un plano y unos muñequitos de cómo va a ser la batalla pero si no tienes pistolas ni balas ni sables ni fusiles no vas a poder hacer la guerra tú puedes tener una gran estrategia y teoría que sería el derecho natural pero si no tienes derecho positivo en tu haber ni sabes utilizar una pistola no podrás ganar la guerra aunque tengas un gran conocimiento en jugar al risk como mero conocimiento teórico ¿se entiende? bien otro día volveremos sobre esto sin embargo la gente quería invocar el derecho natural por lo que estaba pasando pero no es suficiente ¿vale? bien no es suficiente y otro día hablaremos un poquito más del derecho natural el derecho positivo era lo que debía permitirnos recuperar nuestros derechos en 2020 hay un material muy bueno llamado los protocolos de los sabios de Sion un libelo sin duda de naturaleza antisemita que yo no voy a validar como que es verdad que esto está escrito por los sionistas no lo sé quién lo escribió pero el caso es que alguien lo ha aplicado pueden ser sionistas pueden ser nazis que lo han cogido pero este manual de instrucciones fue escrito por alguien a finales del siglo XIX y es una hoja de ruta que se ha cumplido durante todo el siglo XX se atribuye a un congreso sionista de Basilea donde se decía donde se decía perdón los hombres con propensiones a lo maligno son más numerosos que los de cualidades buenas aquellos consiguen más en la administración del estado mediante la violencia y prescindiendo de toda consideración que con discusiones científicas vale dice bueno y como dice al principio voy a hacer un resumen de nuestras doctrinas de como los sionistas en este caso son serían como los descendientes de Abraham pero una división que tiene por misión dominar el mundo mediante la corrupción de personas y gobiernos que no pertenecen a su cepa humana religiosa que serían los goyim o el goyim vale o nomatopeya de cerdo goyim yo no estoy justificando este ideario simplemente estoy diciendo que existe vale o que ha existido y cada uno vea si es verdad o no es verdad que queden sus por internos pero este libro existe y vamos a leer unos pasajes esta es nuestra doctrina decía los hombres con propensiones a lo maligno son más numerosos que los de cualidades buenas los malignos consiguen más en la administración del estado mediante violencia que con discusiones científicas todo hombre aspira al poder y cada uno desea imponerse con sus propósitos y con sus actos cada uno quisiera hacerse dictador si le fuera posible este postulado se puede aplicar creo a personas desalmadas pero no creo que la gente con espíritu real y con alma quiera ser dictador de los demás creo por tanto esta idea siendo real solamente se aplicaría a personas sin espíritu este esfuerzo hacia el poder es tan fuerte que casi no existe hombre que no estaría dispuesto a sacrificar el bienestar común a fin de conseguir la ventaja sobre otro esto es interesante porque se ha hablado mucho ese año especialmente y siguiente por el bien común o el bienestar común sacrificar el bienestar común para conseguir ventaja sobre otro esto se hace por el bien común bien lo que quiero decir es que si os leéis esto que esto sería como de primero de conspiraciones ves una hoja de ruta de grupos de poder y lo han cogido mucho o sea lo han cogido muchos grupos de poder occidentales y orientales durante el siglo XX esto se escribió y se ha cogido da igual o sea da igual quien lo escribió porque este anillo de poder se le han puesto otros territorios y han tomado buena nota todos los países pero está en la conciencia por ejemplo en cierta ocasión conocí a un constructor que corrompía a su jefe de obra en contra del resto de albañiles pues para no pagar para pagarles menos para marearlo y está haciéndole crecer el ego o sea aprovechar la corrupción o la corrupción moral de algunos hombres para pagar menos defraudar defraudarles en sus derechos explotarlos etcétera etcétera sin peligro para ti mismo bien decía el arte de gobernar y las leyes morales el arte de gobernar no tiene absolutamente nada que ver con leyes morales estoy explicando esto por esta hoja de ruta que se ha seguido en gobiernos occidentales también la dictadura asiática me la reservo para que la gente se explique cómo hemos llegado a esto porque en agosto de 2020 la gente estaba muy asustada y no podía hacer lo que antes hacía dice un soberano que quiere gobernar tomando como base leyes morales no entiende en absoluto lo que es el arte de gobernar perdón el que quiere gobernar tiene que trabajar con astucia con picardía con maldad con fingimiento altas cualidades morales franqueza honorabilidad honradez son escollos para el arte de gobernar pues ellos derriban a los mejores de su trono cuando el enemigo se sirve de otros medios eficaces que son más eficaces como diciendo ser honorable y ser honrado no puede combatir con la astucia con la picardía con la maldad y con el fingimiento por eso vemos tantos políticos que donde dije digo Diego Diego y tal no tienen escrúpulos ellos siguen un arte de gobernar basado en el príncipe de Maquiavelo y en este caso los protocolos de los sabios de Sion que es más moderno de vez en cuando surgen estos materiales escritos por una pluma maligna que no tiene en consideración digamos la moral humana sino simplemente el poder bizarro y descarado y distópico bien pero bien que el fingimiento genera distopía genera cinismo dice estas cualidades podrán ser el distintivo y las máximas de los reinos no lo que empieza por J nosotros no debemos jamás ni de ningún modo trabajar con estos medios arrevesados bien aquí estamos el derecho del fuerte nuestro derecho está en la fuerza nuestro derecho está en la fuerza donde principia el derecho y donde termina en un estado en el cual el poder está mal regularizado donde las leyes y el soberano han perdido su popularidad debido a los numerosos derechos del liberalismo saco a la luz un nuevo derecho haciendo uso del derecho del más fuerte el de apoderarme de todas las organizaciones poner mi mano sobre todas las leyes reformar todas las autoridades y hacerme amo de aquellos que nos entregaron por liberalismo voluntariamente el derecho a su poder ¿qué ha pasado aquí en España? realmente lo que he hablado de los sucesos de 2004 de los trenes en España y de cómo se violentó una jornada de reflexión y se volvió loco a todo el mundo y luego no se averiguó lo que pasó se distrajo no cuajaba nada de lo que pasó lo que se decía los medios de comunicación y ciertos grupos económicos tomaron poco a poco en España el poder y el control de los medios de comunicación y de las instituciones políticas y finalmente hay ciertas corporaciones multinacionales que venden productos en cajitas que son los que han tomado el control claramente también empresas de producción energética parece que lo han tomado en España y han tomado el control y la ley del más fuerte se ha hecho no por la fuerza física militar sino por el dominio del poder económico entrando en los conceptos de la guerra de cuarta y quinta generación que son económicas la de quinta generación sería por las mentes la de cuarta generación serían económicas ¿vale? aquí nosotros entramos en la quinta y en la cuarta sería la toma de control económico y estableciendo de grandes superficies y de un nuevo sistema de relaciones económicas en nuestro país bien la invencibilidad la invencibilidad de la masonería judaica dice el libro nuestro poder será ahora ya que en este momento se encuentran todos los poderes bambaleantes más invencible que cualquier otro porque será invisible por eso permanecerá firme hasta que haya llegado el tiempo en que se haya fortalecido de tal manera que ningún acto violento será capaz de suprimirlo es interesante esto es una madeja que luego una revuelta puntual por la fuerza sería imposible para derrocarlo por eso realmente el poder sin afirmar que sea lo que se ha dicho antes ¿vale? la masonería judaica no puedo afirmar que sea pero el grupo de poder que sea utilizando este mismo libreto atribuido a ello es importante que diga esto ¿vale? es un poder invisible entonces si es un poder invisible frente a qué a qué golpeo si es invisible muy interesante ¿verdad? bien de la desgracia pasajera que tenemos que producir ahora surgirá el beneficio de un gobierno inalterable que restablecerá nuevamente la marcha regular de las naciones el resultado justifica el medio que se usa de modo que debemos dirigir nuestra atención más a lo necesario y útil que a lo bueno y lo moral esto está escrito antes de la primera guerra mundial que al final es un choque moral y un desparajuste para todos los pueblos un gasto enorme en la guerra enriquecimiento endeudando a los estados y favoreciendo a las corporaciones en este caso bélicas también de poner bien a la gente que se pone mal de acuerdo con tanta cosa mala ¿eh? bien la forma más práctica de gobernar en la dictadura decían sobre las bases morales estamos en el medio no puede prosperar un gobierno sino cuenta con un poder incondicional este no descansa sobre las masas sino sobre su conductor elegido sea quien sea la masa se compone de bárbaro la que saca a la luz en cada oportunidad su incultura y su barbarismo desde el momento que la masa se apodera de la libertad esta va a la anarquía la que ya en sí mismo es el más alto grado de barbarie esto me parece interesante porque las masas que actualmente son anarco-reaccionarias tienen muy poca formación y cultura paradójicamente entonces es verdad que de algún modo dice claro es que de algún modo cuanto más iletrados sean los demás no se van a poder organizar en anarquía porque no tienen no tienen capacidad de organizarse por sí mismo porque no tienen cultura ni formación ni una base para hacerlo y menos basado en valores del espíritu humano otra paradoja es que la gente con espíritu tampoco quiere dominar a nadie quiere estar tranquilo y ser feliz pero en este caso de acuerdo dicen hay que volver los iletrados y bárbaros las masas hay que convertirlas en bárbaras para que así no puedan jamás organizarse de manera efectiva y todo lo que hagan sea la barbarie y frente a la barbarie que se justifica la dictadura para acabar con la barbarie espíritu divino humanismo y vicio dice vean ustedes a los borrachos que se embriagan con alcohol ellos creen tener derecho sobre el exceso en el goce lo que confunden con la libertad de esto queremos mantenernos alejados de una vez por todas espíritu divino humanismo y vicios hablaba también antes de que solo bajo la dirección de una personalidad enérgica pueden llevarse a efecto los planes de gobierno con bastante claridad y orden busca la formación de dictadura sobre masas y letradas nuestra divisa la de la logia es el poder y el embuste os suena de que nos quejamos en los políticos poder y embuste sin embargo han creado un sistema de anarco reaccionarios en telegram que protestan del poder y el embuste pero sin violencia más que dialéctica no pueden hacer nada frente a este poder invisible solo con el poder se llega a la victoria en los problemas legales del estado bien la violencia forma la base pero la astucia y la picardía produce su efecto contra aquellos gobiernos que no están dispuestos a depositar su corona a los pies de un nuevo poder cualquiera esto parece ser que ha pasado en España hubo una violencia por ejemplo en el caso de 2004 pero la astucia y la picardía posteriores son las que permitió a este gobierno imposible tomar el gobierno de los medios de comunicación sojugar a los políticos todo el mundo callado que nadie salga en la foto y poco a poco han intentado también socavar el poder judicial hasta el punto de que hay cosas que parecen estar fuera de la jurisdicción según que tema a partir de 2022 y 23 a partir de los sucesos de 2020 ¿vale? bien terror nuestro reino que se está fundando por vías de conquistas pacíficas puede reemplazar el honor de la guerra por castigos que se noten menos pero que son más eficaces tiene que establecer el terrorismo a fin de obtener por fuerza la obediencia ciega e incondicional es como un terrorismo no declarado hemos vivido actos terroristas en nuestro país constante hasta que ya desapareció a partir de 2020 ¿eh? bien llevamos 40 minutos de programa y podemos terminar la parte 1 de esta de disertación hablando de la guerra administrativa como el fundamento del predominio judío que no lo estoy afirmando que se haya producido ¿vale? y realmente la maraña administrativa que se creó en 2020 puede responder a este patrón ¿eh? una maraña administrativa no es que esto está autorizado por la OMS por la EMA por la IMI por el no sé qué ah yo lo que me dicen yo no es que esto es legal ya si es legal pero es criminal ¿no? ya pero ya una maraña administrativa dice con esto ¿vale? con esta entrega administrativa nuestros derechos suprimirán los derechos de los pueblos gobernándolos en la misma forma como la ley civil regula las relaciones de los ciudadanos entre sí por tanto con una maraña administrativa y la Unión Europea es una unión administrativa han conseguido suprimir derechos civiles y constitucionales y ahora el último bastión sigue siendo los jueces y actualmente siguen siendo independientes pero están sobrecargados de trabajo bien empleados empleados administrativos y consejeros privados los empleados administrativos escogidos por nosotros de entre los ciudadanos por sus actitudes de esclavo no están preparados para la actividad administrativa es un clamor que no funciona en la administración ¿vale? por eso descenderán fácilmente a la categoría de peón en nuestro juego de ajedrez y se encontrarán enteramente en manos de nuestros consejeros instruidos e inteligentes todos dicen recibir órdenes de arriba ¿y quiénes son estos consejeros que se nombran de 40 en 40 por los presidentes? ¿quiénes son? puede que sea este gobierno invisible misión de la prensa en la mano de los gobiernos actuales se encuentra un gran poder que ejerce influencias decisivas sobre el espíritu del pueblo la prensa tiene la misión de señalar las supuestas exigencias necesarias expresar las quejas del pueblo manifestar despertar desviar descontento en la prensa se regocijan las libres manifestaciones de opinión pero los gobiernos no supieron aprovecharse del poder y se encontró en nuestras manos mediante la prensa obtenemos influencia quedando nosotros en la sombra gracias a ella hemos traído a nuestras manos cerros de oro sin que nos preocupe el hecho de que debimos sacarlo de torrentes de sangre y lágrimas bien dicen que han conseguido su poder sacrificando a muchos de su pueblo para que veáis un poco como son esta gente bien símbolo de la serpiente y su significado el símbolo de la serpiente nuestro camino se asemeja al movimiento de una serpiente que va juntando sus dos extremos para formar un anillo es el símbolo del famoso ouroboros es un anillo cerrado una vez que esté cerrado este anillo todos los reinos europeos estarán apresados como él por un poderoso tornillo es como el anillo de sauron es como si Tolkien supiera algo Tolkien sabía algo discurso de la representación popular este pasaje es muy importante oradores incansables han convertido las sesiones de las cámaras y demás corporaciones legislativas en teatros para discursos de resistencia periodistas insolentes escritores de pasquines sin conciencia molestan diariamente a los representantes del gobierno el abuso del poder hace aflojar por fin los cimientos del estado y prepara su derrumbe todo se reduce a escombros bajo los golpes de una masa insensata los pueblos están condenados a trabajos forzados debido a su pobreza la que obra de una manera más fuerte que esclavitud y servidumbre les interesa mantener a todos pobres por eso todo el intento de saquearte con impuestos y tal es porque más efectivo que la esclavitud y la servidumbre que ser esclavo es que sean pobres que tengan poco ¿vale? bien de esclavitud y servidumbre se han podido libertar por unos u otros medios ellos podían contar con esa situación pero de las garras de la miseria no pueden deshacerse ¿eh? bien abuso de la violencia al pobre trabajador que gana su vida con duro trabajo ¿de qué le puede servir el que algunos charlatanes hayan adquirido el derecho de hablar y que a los periodistas les se ha permitido escribir toda imbecilidad al lado de noticias verdaderas? ¿os suena el panorama? el tema es que hoy día se ha producido algo más incluso por las IAS inteligencias artificiales y bots crean opinión en comentarios o sea ya no son ni imbéciles manifiestos sino entidades desprovistas de conciencia automáticas que buscan bollo y opinión ¿vale? o sea al que trabajas mucho ¿de qué le sirve que hay un charlatán que pueda adquirir el derecho de hablar en un parlamento y que a los periodistas les se ha permitido escribir cualquier imbecilidad al lado de noticias verdaderas? este es el tema decía la constitución no le ofrece otra ventaja que las migajas que tiramos de nuestra mesa y ahora bien que fuerte esto que fue escrito en 1896 la desgeneración de los goyim o no judíos pero se le llama goyim en el libreto original el goyim el resto de la gente nosotros queremos todo lo contrario la desgeneración de los no judíos nuestro poder se basa sobre el hambre y la debilidad permanentes del obrero solo en esta situación se ve obligada a someterse en todo sentido a nuestra voluntad pues por propia iniciativa no encuentra ayuda en su propio círculo para oponernos resistencia el hambre acarrea al poder del dinero derechos mucho más seguros sobre los obreros masa y coronación del soberano mundial cuando haya llegado la coronación del soberano mundial las mismas masas varerán con todo lo que nos podía oponer resistencia esto no se ha producido por tanto creo que no se ha producido el plan completo se ha producido parcial y creo que ha sido saboteado no de esta ni de judíos ni de no judíos sino de el grupo invisible que está en la sombra ponerle ustedes cara bigote corto túnica negra ponerlo como queráis mezcla de todo aquí lo tenemos y sobre libertad de creencia hablaba de que se debe destruir sin restricciones la creencia en Dios y extirpar del alma de los no judíos toda idea de Dios y del Espíritu Santo para reemplazarlo por el cálculo en cifras y en necesidades corporales por eso los esfuerzos laicistas de la progresía de izquierda siguen este nivel porque porque decía vale que la creencia en Dios aunque fuera a través de la religión católica cristiana vale o del cristianismo porque el catolicismo no deja de ser un culto cristiano de base judía vale repito el catolicismo es un culto de base judía basado en el cristianismo pero lo importante es creer en Dios en la trascendencia en un ser trascendente hay algo hay una energía no física que rige nuestros designios de manera benévola algo y decía que la libertad puede ser inocente y podría llegar a obrar en la vida pública sin perjudicar la prosperidad de las naciones si se basara sobre la creencia en Dios y sobre el amor al prójimo lo que les molesta a los que siguen este libro es en el amor al prójimo entonces claro si amamos al prójimo se puede destruir nuestro plan si la gente cree en el amor al prójimo ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas con esta creencia en Dios el pueblo se dejaría guiado por el clero y marcharía de manera pacífica y modesta al lado de sus pastores espirituales entonces les molesta la exposición de tribunas para oradores dicen negritas establezaremos tribunas para oradores públicos donde se deberá hacer ver con gran elocuencia los sacrificios que hemos hecho para el progreso general el cansancio por medio de bellos discursos esta ha sido la tónica general de los parlamentos a finales del siglo XX actualmente ya es insoportable y el parlamento se da también a los periodistas en programas del tipo 59 segundos y un montón de chichiribailes que van diciendo tonterías una detrás de otro y luego encima lo han complementado con Risto Mejide y una serie de manifiestos cretinos que salen ahí pontificando a las cuatro de la tarde y además se llaman los programas que todo es mentira te lo dicen además a la cara que todo lo que estamos hablando es mentira entonces bueno ¿cómo dominaremos la opinión pública? para obtener dominio sobre la opinión pública debemos sembrar desconfianza y discordia exponiendo desde los más distintos lados las opiniones más contradictorias por eso la ofensiva de 2020 nos dieron esas cuentas de la supuesta disidencia que es controlada dieron relatos extremos de las más narrativas oiga está pasando esto vamos a poner unas medidas bueno pues vamos a explicar lo contrario y aparte distorsionado porque no te pueden dar tampoco la verdad no estás por esto y lo llevan al límite en debates extremos para sembrar la confianza y la discordia exponiendo las opiniones más contradictorias a ambos lados se le dieron extremos extremos narrativos que son disparatados en ambos casos ¿de acuerdo? por eso muchos divulgadores aparentes de conciencia se radicalizaron de esa manera porque servían a este plan algunos de manera consciente y otros que se dejan involucrar o algunos que están fartusquitos y se meten en esto sin la preparación adecuada y caen bien aquí lo tenemos dice hasta que los goyin no encuentren salida tal confusión y lleguen a la convicción de que será lo mejor no tener absolutamente ninguna opinión en materia de problemas de derecho legal por faltarle al pueblo el dominio necesario en estos asuntos lo que posee solo aquel que dirige al pueblo mismo este es nuestro primer secreto quiere decir después de esta confusión que tiene la gente sobre la narrativa de lo que pasaba y sobre los derechos fundamentales que tenían ya no sé qué creen no sé cuáles son mis derechos no sé quién me manda no sé lo que es la constitución no sé lo que dice el artículo 1 ni el 14 ni el 16 ni el 18 ni jamás me he leído nada por tanto la gente delegó su poder legal básico constitucional en otro y llegó a la convicción muchas personas especialmente no los no armados la gente sin voluntad espiritual desconectado creyó que lo mejor era delegar la opinión jurídica de su soberanía en otro un proceso automático previsto un siglo antes primer secreto dominar por la sembrando desconfianza y discordia segundo secreto no menos importante aumentar en lo posible los defectos y necesidades del pueblo todas las malas costumbres pasiones las reglas de trato social deben llevarse a un extremo tal que nadie encuentre salida de este enredo loco y dejen de entenderse los hombres los unos a los otros esto lo hacen ahora mismo las cuentas recientemente hubo un incidente también de lluvia que obedece a unas causas sin duda naturales no pero fue por el barco un barco que dio una onda han creado una maraña tal en las famosas cuentas de la disidencia que es horrible hay oleadas de bots un montón de gente insolente que entra como granja y tal y es difícil comunicar cosas aparte que luego hay otros una especie de agentes conscientes o no conscientes que tienden a sembrar más confusión pero se trata de saltar malas costumbres y pasiones para que nadie encuentre salida del enredo loco y dejen de entenderse los hombres los unos a los otros de esta manera será fácil sendar a la discordia en todos los partidos impedir la reunión de fuerzas que no quieran someterse todavía a nosotros y desanimar desde un principio todas fuerzas de acción personal que podría estorbarnos en alguna forma a nuestra causa y voto a bríos y voto a dios en expresión antigua de castellano que el derrotismo es lo que hacen intentan que entre conscientes sembrar la discordia de entre líneas narrativas antes molabas tú no eres amigo de no sé qué porque decís cosas distintas es horrible en cada ámbito en este caso la divulgación independiente como intentan sembrar el enredo y la discordia constantemente por privado y tal intentando criticarte a otros compañeros y amigos es horrible imaginaros en política la importancia de la energía personal aquí tenemos una cosa importante nadie más peligrosa que la potencia unipersonal y esa personalidad dotada de fuerzas espirituales creadoras es capaz de realizar más que millones de hombres que nosotros hemos desunido entre sí por eso tenemos que llevar la educación de la sociedad goyim a tal punto que deje caer las manos por debilidad sin esperanza ante todo asunto que requiera fuerza de acción y resolución se trata de las personas con espíritu desmotivarlas y derrotarlas moralmente que piensen que no pueden crear nada cuando todos tienen derecho sobre la libertad de acción se paraliza el empuje del público en cambio son inevitables los choques morales desengaños y fracasos entonces todo el mundo eso está haciendo ahora youtube se le da opinión o se están premiando nuevos canales de divulgación que está bien porque el plan está saliendo aparte pero se intenta ahogar en un mar de confusión de opiniones discrepantes lo que puede servir esto no es malo ni bueno es lo que es y lo que hace falta es un gran ejercicio de discernimiento y decía que mediante todos estos recursos dejaremos a los goyim en un estado total de cansancio que se verán en la necesidad de ofrecernos el imperio mundial pues nuestras disposiciones naturales somos capaces de absorber todos los poderes del estado del mundo y de formar un poder superior la batalla está muy avanzada y es verdad que yo que me he enfrentado a la justicia es un gran escollo que hay que solventar todavía la justicia es la única que puede decir algo todavía el poder judicial para que veáis que Tolkien sabía lo que decía un anillo para gobernarlos a todos el poder del anillo el poder del euroboros aquí tenemos a Pabli ¿vale? con la camiseta que este partido creado que Inter se servía ya lo han denostado es un poder oscuro invisible que está en la sombra bien aquí lo tenemos al lobo de Wall Street al Joker esto lo ha puesto como triunfadores sociales el cine y esto lo han puesto como que era alguien que tenía sus razones para operar así un psicópata pero Eleanor Roosevelt decía nadie me hará sentir inferior sin mi consentimiento me gustaría decir que mientras que el presidente Truman se le atribuye en 1945 y siguiente el involucramiento en tecnologías exóticas campanas antigravitatorias rescatantes tecnologías de los nazis o contactos alienígenas Franklin de Eleanor Roosevelt también en ciertos manuales muy concretos dice que llegó a pactar con inteligencia exógena en el año 35 o 33 en el tratado de Grenada no sé si es verdad pero Eleanor Roosevelt sabía que había un poder oculto y fuerzas superiores a la humana o fuerzas o inteligencias sobrehumanas que trataban de implementar una dictadura mundial totalitaria y tecnológica y esta mujer en el seno de Naciones Unidas hizo una declaración bastante importante que creo que ha servido bastante y que es importante que la sumáis como propia aquí tenemos a Franklin de Eleanor Roosevelt su hija se llamaba Ana no Ana de Eleanor Roosevelt perdón Dolores de Eleanor Roosevelt me lo inventé es Ana de Eleanor Roosevelt o Ana Roosevelt y Eleanor Roosevelt y aquí tenemos la declaración universal de los derechos humanos y esto nos lleva a la segunda parte de la ponencia de Gijón que empieza ya bueno aquí tenemos a Eisenhower donde se dice que conoció a los aliens en la base de Holoman americana de la fuerza aérea en el año 1955 entonces bien bien que lío del Montepío supuestos contactos con alienígenas en el 55 por Eisenhower Truman el coronel Truman no el presidente Truman que vino después de Roosevelt una segunda guerra mundial que si los nazis campana antigravitatoria los Foo Fighters ojeta anómalos en los cielos y una declaración universal de los derechos humanos que no habla de inteligencia exógena pero que es el punto de partida de la parte 2 de esta diapositiva que hice para Gijón ¿de acuerdo? la voy a poner aquí y empieza la segunda parte queridos amigos y queridos hermanos empieza ya gracias por este respirito y este agua después de esta música épica vamos a ver la declaración universal de los derechos humanos de 1949 surgida en el seno de las Naciones Unidas Eleanor Roosevelt fue su principal impulsora en 1948 Eleanor Roosevelt se casó con Franklin Roosevelt en 1905 y ella se considera la primera dama no de Estados Unidos sino del mundo por la creación de esta declaración universal de los derechos humanos en el año 46 fue nombrada delegada en las Naciones Unidas que ya sé que es un bloque de presión política ya lo sé y de ahí puede salir la organización mundial de lo que tú quieras pero de algún modo ella dijo nos encontramos en el umbral de un gran acontecimiento tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad esta declaración puede convertirse en la carta magna internacional para todos los hombres en todo lugar esto lo dijo en 1946 estamos hablando de que de algún modo los Estados Unidos consiguieron subvertir un poder esotérico con tecnología militar adueñándose de este poder y de algún modo se generó toda una narrativa de fenómeno alienígena que comienza en 1947 con el incidente de Roswell en el 47 curiosamente y el empleo de una retroingeniería o una ingeniería inversa de naves que parecen ser de otro mundo con antigravedad bien pero lo interesante es que quizá esta carrera o este plan de implementar una dictadura un imperio mundial y un soberano mundial derrotando a todos las personas sería con ayuda de tecnología o técnicas muy sofisticadas muy difíciles de comprender y de algún modo alguien creó esta declaración de los derechos humanos como diciendo los humanos de respetarlos un poquito no os paséis señores no os paséis no os paséis me cachis en la mano aquí tenemos esta señora la santa señora y ¿qué dice esta declaración universal de los derechos humanos? que se celebra cada 10 de diciembre decía considerando que la libertad la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos originan actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y la miseria disfruten de la libertad de palabra y libertad de creencia considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión considerando esencial la promoción del desarrollo de relaciones amistosas entre naciones las naciones unidas reafirman en su carta de fe los derechos fundamentales en la dignidad y valor de la persona humana y la igualdad entre hombres y mujeres estos valores son los fundamentales la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad entre hombres y mujeres y dice y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad en los propios protocolos de los sabios de Sion mencionan que todo esto es papel mojado la gente no sabe cómo escribirlo pero no sabe porque no se ha formado pero antes las masas eran iletradas muy pocos sabían leer y escribían a medio del siglo XX ahora sabe todo el mundo leer y escribir yo lo que digo es que aunque esto parezca papel mojado el esfuerzo está ahí y cuando el hombre lo comprende y se lo cree se genera un cambio en esta realidad holográfica porque lo estás proyectando holográficamente porque todo es holográfico entonces si tú estás proyectando que tú tienes dignidad no señor no pienso ceder y ahora cuenta que esta dictadura se ha hecho por leyes valiéndose de funcionarios administrativos como dicen o el intento de dictadura del año que sabéis se hizo a través de funcionarios administrativos que no tienen ninguna altura jurídica para desempeñar su función y que reciben órdenes de consejeros superiores que nadie conoce y que no han firmado nada por eso está todo sin firmar entonces el valor fundamental de los derechos fundamentales libertades públicas es la dignidad y valor de la persona humana y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres pero hay algo más que quiero que conozcáis que es la clave de lo que ha pasado dice el artículo 1 bueno la declaración lo suyo es que la leáis no voy a leerlo aquí todo este rollo pero es interesante que comprendáis estos valores porque hay que conocer el derecho positivo está claro pero conocer estas leyes naturales que están escritas en el año 48 y promulgadas en el año 49 en el seno de una corporación internacional que de algún modo desafió un poder tecnológico totalitario y esotérico nazi que de algún modo hubiera sido otro tipo de tiranía totalitaria mundial y bueno nos llevaría y ciertamente no es la ponencia pero nos llevaría muy lejos un día lo analizaré ver todo esto todo este ocultismo nazi donde lleva porque todo lo que es ocultismo al final es estar en contacto con fuerzas no humanas sobre humanas como hacía el propio Saruman en el señor de los anillos que evidentemente le gobernaba un poder en la sombra que es invisible y que es un ser espiritual que no tiene cuerpo físico que era Sauron vale que hay una conciencia oscura no física como puede ser porque este universo material que vemos es una matriz que decodificamos parcialmente pero hay todo un espectro de otras realidades partes de las cuales confluyen o que estamos aprendiendo a ver porque la matriz holográfica tiene un sesgo material pero hay otra franja de realidad que podemos ver por los ojos no físicos bien hay un valor fundamental que es muy importante dice el artículo 3 todo individuo tiene derecho a la vida la libertad y la seguridad de su persona esto sale en nuestra constitución los derechos fundamentales libertades públicas de la constitución española del 78 vale no voy a explicar la historia del constitucionalismo español que me la sepan las oposiciones a jueces perfectamente como desde 1812 el concepto de carta magna que procede de una carta magna de 1215 en inglaterra un derecho básico de toda la gente que viven aquí desarrolla en la sección primera del capítulo segundo del título primero de los derechos fundamentales y libertades públicas que son sagrados y se interpretan según esta declaración universal entre otros la igualdad de todos ante la ley la tutela judicial efectiva el derecho a la libertad y la seguridad o la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la educación bien entonces las personas tienen derecho a la ley libertad y seguridad sin embargo es cierto que esto opera en tiempos de paz en tiempos de guerra se dice que en la guerra en el amor todo vale en el código penal hay un contrasentido en el español que es que es un delito de guerra transportar armas en una furgoneta con el distintivo de la cruz roja o de la media luna roja pero de algún modo claro dice bueno como no son bombas o sea es un crimen de guerra bombardear furgoneta de la cruz roja y utilizarla pero claro al final claro si al final eso va a desempeñar o utiliza la cruz roja para mover las armas sin que nadie te vea gustosamente o se cobre el riesgo de bombardear verdadera ambulancia de la cruz roja pero no es la guerra o sea que hay interés en que haya más heridos que muertos es una locura porque en la guerra todo vale las leyes de la guerra si en la guerra todo vale bien la cuestión es que en tiempos más o menos de paz el individuo tiene derecho a la vida libertad y seguridad de la persona y me parece interesante porque de querer imponer una dictadura totalitaria no la quieren imponer por la fuerza sino porque se rindan todos como decían los protocolos por medio de la maraña administrativa haciendo que la gente no comprenda sus derechos civiles que estos derechos civiles y políticos hacen referencia también a los constitucionales en ese ámbito de los protocolos de los sabios de Sion pero que la gente delegue voluntariamente a través de una maraña administrativa y de cuerpos intermedios que no tienen altura moral ni conocimiento jurídico para desempeñar sus funciones administrativas el artículo 4 prohíbe la servidumbre y la esclavitud en todas sus formas y el artículo 5 lo destaque porque decía que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes y ciertamente el hecho de no poder recibir el oxígeno necesario para desempeñar la vida es un trato cruel inhumano o degradante que la gente piense de qué forma se hizo eso ¿vale? bien hay muchos derechos humanos pero hay uno que era muy importante que yo destaque en agosto de 2020 porque sabía lo que venía encima ¿vale? el artículo 11 la presunción de inocencia el artículo 12 la enviabilidad del domicilio todo lo que conocemos en nuestra constitución moderna del 78 derecho a la familia la familia es la unidad grupal fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado otro día hablaremos de cómo moderna narrativa intentan destruir la familia para que no haya una cohesión y una unidad y un mantenimiento propio y una afectividad real bien el artículo 19 derecho a la libertad de opinión y expresión y el artículo 20 el mundo tiene derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica en este caso claro lo hice porque se prohibía en 2020 vamos a ver la clave de todo esto de lo que se venía encima era el artículo 29 dice todo el mundo tiene responsabilidades y esta es la clave para con la comunidad en la que libre el desarrollo libre y completo de su personalidad pueda ser llevado a cabo y es que nuestra constitución española menciona que el fundamento del orden político y la paz social o sea que lo más importante para interpretar todos los derechos fundamentales y el fundamento del orden político y la paz social es la dignidad de la persona humana que está prevista en esta declaración el respeto a sus derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad este concepto de libre desarrollo de la personalidad viene en el artículo 29 que suma 11 esto es anecdótico y me parece súper importante porque es conocido la película los niños del Brasil y los experimentos de clonación o manipulación genética de los nazis que no solamente se dedicaban a crear naves antigravedad o los nazis sino los experimentos genéticos bien la manipulación genética está prohibida en nuestro país precisamente porque altera el libre desarrollo de la personalidad es decir si mi ADN que es natural y libre y espontáneo según las mezclas genéticas y mi ambiente queda cercenado o manipulado por técnicas modernas o por crear yo no podré ser todo lo que yo estoy destinado a ser según todo lo que permita ser mi ADN esta es una clave para todo lo que ha pasado se ha intentado todo el mundo tiene responsabilidad para con la comunidad en la que el libre desarrollo y completo de su personalidad puede ser llevado a cabo por tanto todos somos responsables de que podamos ser nosotros mismos y decía en el ejercicio de su derecho y libertades todo el mundo debe estar sujeto a aquellas limitaciones que vienen determinadas por ley con el propósito de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás bien que más el artículo 29 pervía ese concepto el libre desarrollo de la personalidad nada de esta declaración debe ser interpretado por ningún estado grupo o persona como insinuación a tomar parte en una actividad o llevar a cabo ningún acto que tenga por objetivo la destrucción de estos derechos y libertad aquí no se menciona nada como por ejemplo no estoy afirmando no estoy en contra de nada de lo que se haya hecho pero se habla de la libre circulación bla bla de la libertad de la seguridad no se habla de la salud pero claro la libertad de la seguridad se refiere a la física bien el artículo 29 es fundamental donde se menciona el desarrollo de la personalidad en mi divulgación de 2020 me centré mucho en que muchas cuentas en muchos supuestos divulgadores de la disidencia controlada insuflaban el derrotismo y lo siguen haciendo las cuentas porque estoy tan digamos por qué me concierne tanto me preocupa tanto la cuestión del derrotismo porque es un delito militar en tiempo de guerra el derrotismo artículo 64 del código penal militar que se aplica solamente entre militares dice el que declarada o generalizada la guerra con el fin de desacreditar la intervención de españa en ella realizaré públicamente actos contra la misma o contra la fuerza armada española será castigado con prisión o confinamiento o destierro el confinamiento es una pena militar que consiste en meterte en un cuarto oscuro ¿vale? o destierro el confinamiento es un delito o sea es una pena militar contra el derrotismo con la misma pena será castigado el que en igual forma y circunstancia divulgar en noticias o informaciones falsas con el fin de debilitar la moral de la población o de provocar la deslealtad o falta de espíritu entre los militares españoles cuando se nos decía no digáis nada no podéis decir nada dejadlos que piensen lo que quieran dejadlos abandonar a su suerte que se metan lo que sea por las venas y que hagan lo que quieran que se coman lo que quieran porque no se puede hacer nada por ello era una forma de insuflar derrotismo ha habido mucho derrotismo hecho de manera malsana por esos divulgadores del telegram algunos por afán de protagonismo otros que son tontos de capirote y otros porque participan activamente de estos programas con más o menos conciencia bien la constitución española de 78 el problema que tiene actualmente es que el tribunal constitucional especialmente la sala de lo penal en los asuntos importantes no deja pasar ciertas cuestiones vale sentando cátedra la cuestión es que la constitución española no está mal porque con independencia de que nos validen los tribunales ciertos derechos nosotros sabemos que los tenemos y tenemos conciencia de nuestra propia dignidad entonces la propia constitución española trata de consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular lo que han hecho es que han surgido ciertos papanatas en redes sociales supuestos incluso surgieron textos de inteligencia artificial de si se podían limitar derechos fundamentales con los sucesos de 2020 pero es que son esenciales y aparte demasiado rápido surgieron esos textos sin comprobaciones adicionales oportunas porque se trataba de hacer renuncia voluntaria de los mismos porque los tenemos y los protocolos de los sabios saben que los tenemos entonces la gente debería leerse la constitución española como dije en esta ponencia y leeros los conceptos del estado social y democrático de derecho la soberanía nacional reside en el pueblo español de que van a los poderes del estado principio de legalidad jerarquía normativa cuando tú sabes esgrimirlo o tú obtienes nociones de ellos eso es algo es algo que está en el campo que ocurre que la gente ha hecho dejación incluso de la interpretación de todo esto otra cuestión que ha hecho el mal es poner a interpretar o sea poner a interpretar leyes naturales a manifiestos zoquetes que luego dicen a un debate con no sé quién y digo mire usted ¿cómo voy a hacer un debate con un tío que no tiene ninguna formación más que en narrativa de Cointelpro de la ley natural y el tío se ha vuelto un hooligan cazurro que no atiende más que a una parte etérea de todo el espectro de realidad jurídica entonces la constitución española tiene un artículo 10 derechos y deberes fundamentales y dice la dignidad de la persona los derechos inviolables que le son inherentes el libre desarrollo de la personalidad el respeto de la ley y los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social por lo tanto todo lo que impide el libre desarrollo de la personalidad no permitirnos ser nosotros mismos ir para acá ir para allá respirar adecuadamente estar asfixiado laboralmente o administrativamente en todos los sentidos no permite ser nosotros mismos pero es que además si por lo que sea con artimañas se nos permite se nos trata de manipular el genoma caprichosamente esto va en contra del libre desarrollo de la personalidad porque no voy a poder ser yo mismo en lo sucesivo o alcanzar mi máximo potencial esta es la clave de la declaración de los derechos humanos usted tiene derecho a ser usted y el anor Roosevelt sabía de que había algo porque era la mujer del presidente de los Estados Unidos que dicen que firmó el tratado de Grenada con ciertos tipos de alguien en este caso no serían tan negativos como los del 55 con los que pactó Eisenhower de acuerdo tenemos el caso Truman de Roosevelt hay algo una tecnología de Foo Fighters hay algo en nuestro mundo con la sociedad de secretas del Bril y el Thule el esoterismo hay algo aquí que empezó a operar en este mundo y un poder oscuro tipo Sauron o los anillos de poder los protocolos de los sabios de Sion y alguien dijo hay que hacer una declaración de los derechos humanos donde sea importante que la gente tiene derecho a estar bien y tiene derecho a su libre desarrollo de su personalidad porque hemos venido a desarrollar nuestra personalidad si usted quiere gobernar el mundo lo otro y tal muy bien pero deje a la gente ser ella quédese con lo que sea o conquiste lo que sea o tenga el dominio de los recursos pero la gente tiene que ser ellos porque son humanos son seres humanos y han venido a la tierra a experimentar y ser ellos mismos y desarrollar su personalidad individual no puede usted coartarlo esto parece ser esgrimido de verdad frente a seres que no son humanos o conciencia que no son humanos oiga tengo usted respeto por los humanos que se lo dice otro humano dirá pero si yo soy humano yo soy humano no hace falta que me lo recuerde que es lo que son los humanos porque yo soy humano o es gente que no es humana esta es la clave el libre desarrollo de la personalidad ¿vale? el artículo 15 habla del derecho a la vida y a la integridad física y moral no puede usted hacer que la gente no tenga integridad física que no pueda respirar lo que tenga que respirar que no tenga integridad moral desmoralizándolo o sometiéndolo a condiciones de moralidad depravadas a través de videoclip o de reggaetón ¿de acuerdo? bien tenéis que leer la constitución una de cuyas partes es la sección el capítulo segundo del título primero o la sección primera del capítulo segundo del título primero que son los derechos fundamentales y libertades públicas sección primera del capítulo segundo título primero esto está protegido en todos los órdenes jurisdiccionales y hay que saber esgrimirlo siempre y quieras que no es algo que siempre tiende a tenerse en cuenta y a invocarse constantemente ¿qué ocurre? que al final las conciencias oscuras las conciencias oscuras que son personas que con un manto de progresismo van buscando su propio provecho tergiversando y fingiendo justicia social pero buscan su máximo beneficio individual y del partido han intentado invocar y retorcer estos derechos y la gente había hecho dejación de ellos llevamos una hora y veinte minutos y si queréis vamos a ver a dónde nos quieren llevar empieza la tercera parte de lo que dije en Gijón ¿vale? de esta diapositiva y es que a dónde nos quieren llevar y qué podemos hacer voy a hacer una versión súper resumida ¿vale? porque llevamos una hora y veinte minutos de programa y me gustaría que lo vierais bien lo que quieren llevarnos y esto lo dije yo en agosto de 2020 luego muchos autores se han sumado y me gusta ahí un paso por delante porque leo mucho y intento de verdad no que se vea que mira que listo es este tío intento prestar un servicio a mi comunidad intento poner lo mejor de mi poder espiritual al servicio de todo para evitar una dictadura totalitaria tecnológica que Leonor Roosevelt sabía que se iba a implementar promulgó esto oiga quieren ustedes su imperio y tal pero a la gente déjenla ser por favor no se pasen de frenada ¿vale? bien bien el objetivo era crear megaciudades smart cities o ciudades inteligentes ¿ok? aquí tenemos una especie de guión ¿eh? y esto sería importante durante los sucesos de 2020 estaba todo el mundo asustado y me llegaban escenas como esta es muy sutil es subliminal aquí el digamos que la propaganda subliminal se ha sofisticado muchísimo y se veía un entorno tipo Mad Max ¿por qué odio las películas de Mad Max? ¿por qué no me gustan nada? porque te ponen un ambiente donde el ser humano no es humano no es colaborativo es jerárquico y egotista a más no poder esto es una película creada una narrativa creada por conciencia muy baja hay vehículos gasolina ruedas muerte destrucción traición y psicopatía extrema solamente hay un ego funcionando extraordinariamente ¿vale? entonces el mundo que ellos quieren crear una Smart City pero claro dentro del plan de derrotismo es apagar tu creencia en Dios y tu poder espiritual y tu naturaleza y tu esencia es humana y empática y de colaboración con otros bien hay ciertas fotos que no quiero comentar ¿ok? por cierto virus en latín significa esto veneno la cuestión es que cuando se hablaba de esto esto es ciencia básica los virus son algo que no están vivos ¿vale? se dice que está la frontera entre lo vivo y lo no vivo pero realmente no están vivos llega a haber textos que decía que si lo estaban rompiendo con los postulados del estándar oficial que se sabe hasta 2020 pero realmente todo esto lo digo porque todo el mundo decía que un bicho un bicho es un bicho no hay ningún bicho no están vivos es otra cosa ¿vale? entonces yo traje bueno unos parámetros de 10 razones para excluir los virus del árbol de la vida no lo son ¿vale? no lo son carecen de forma de energía y metabolismo del carbono no pueden replicarse ni evolucionar por sí solos la cuestión es que realmente yo no estoy hablando de ningún virus de 2020 ni de 2021 estaba hablando de que el sistema operativo de la realidad parecía estar infectado por algo parecía estar infectado por un virus egotista ¿vale? por un virus del ego que intentaba meternos en el ego material la supervivencia y el miedo absoluto el miedo y la desconfianza fiel a los protocolos de los sabios de Sion pero hay otras personas que tenían otro código vírico para la infección ¿vale? que era capaz de dominarlo eso somos nosotros la gente con poder álmico y espiritual almado bien aquí hay una foto que la voy a comentar aisladamente donde pierden que se ven como unos pájaros pero en realidad aquí hay una emisión dice antena instalación gratis se ve la forma del wifi y se ven los pájaros pero en realidad sería como la emisión de unas partículas paramagnéticas partículas paramagnéticas distribución de partículas paramagnéticas en la población esto lo vi cuando lo vi cuando veía el ambiente de Mac Max en los videojuegos esto lo vi cuando esto bien partículas paramagnéticas no digo que se hiciera pero salía en la publicidad decía están elevando esto para comunicarse con esto estos robots que hemos visto ciertamente es un intento de imponer esta tecnología hemos visto muchos vídeos recientemente con estos robots que bailaban muchos son hechos por inteligencia artificial no están tan avanzados pero ciertamente estos elementos o estas torres si se pusieron a la carrera y se implementaron definitivamente en la segunda en el segundo tercio de 2020 bien aquí tengo muchas series de fotos Estonia se prepara para tener jueces robots hablaremos sobre esto en el futuro aquí tenemos a Ulpiano si Ulpiano levantara la cabeza un buen robot pero bueno si los jueces son ya como robots Smart City todo se trata de que se gestione todo automáticamente automáticamente las Smart City hacen referencia a la conectividad una hiperconectividad entre servicios ¿vale? educación tráfico compra inteligente el Amazon el parking el parquímetro la recarga de vehículos eléctricos tratamiento de residuos hogares inteligentes calidad del agua todo se regula automáticamente polución del aire aquí está todo y el internet de las cosas el internet de las cosas entonces se corría el riesgo de que se desarrollaran estrategias para que la gente se le conectara al internet de las cosas mediante algún tipo de chip intracutáneo ya preconfigurado o a realizarse en su interior mediante técnicas complejas de optogenética y manipulación genética una red nerviosa interna o una red intracorporal de nanosensores conectado a esta red de antenas inteligente y a una inteligencia artificial brutal este es un poco el objetivo de esta conciencia que los protocolos de los sabios de Sion solo pensaban en un gobierno mundial pero puede que si le inspiró a quien escribiera eso algún tipo de conciencia oscura tipo Sauron ese Sauron no pertenece a un mundo como Sauron de la Tierra Media y del Señor de los Anillos sino a un mundo élfico medieval pertenece a un mundo donde esta tecnología ya está implementada y en este planeta se va a implementar por segunda vez entonces la Smart City se pueden ver muy bonita vale y en parte ya las tenemos pero pueden resultar muy aficientes si se van de las manos como esta de Blade Runner o Blade Runner 2049 donde el cielo es naranja os acordáis que en 2022 se pusieron los cielos naranjas como en Blade Runner son ciudades oscuras sombrías mucha gente mucha tecnología fijaros bien que curioso que esta foto que estáis viendo es de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1982 donde en la ceremonia inaugural salió un pedazo de alguien como la copa de un pino con seis dedos y la gente los aliaba bien entonces de algún modo la idea de imponer un dominio tecnológico puede que en esencia no sea humana y esté implementada o tratando de ser implementada por seres humanos la idea es ajena la implementación es humana más fotos de la Smart City Andrea Pujaric fue una persona vinculada con la CIA y servicios secretos que escribió un libro llamado The Magic Mushroom que sería estado alterado de conciencia con la setita pero habló del control electromagnético de ciudades y poblaciones por frecuencia electromagnética ciertas frecuencias concretas generan 6,8 genera depresión otras pueden generar estado alterado de conciencia y sintonización positiva pero otras generan irritación derrotismo desánimo depresión hay que saber qué frecuencia se utiliza según él se han hecho pruebas desde los años 70 cuando las Torres Cuen hablan las personas escuchan y no tienen otra elección este autor hablaba que mediante la emisión de pulsos electromagnéticos podrían inducirse ideas en la población compra esto haz lo otro pasa esto pasa lo otro me pregunto si podría inducirse un estado de ánimo si podría inducirse un cierto tipo de malestar concreto me pregunto si se podría según Pujarixi bien el objetivo es crear finalmente con esta robotización un ser humano desprovisto de alma que sea robótico donde el alma esté desplazada o anulada como creer los protocolos de los sabios de Sion esto significaría que mediante la emisión no digo que se esté haciendo mediante la emisión de pulso sin un contrapeso álmico se generaría una suerte de mente colmena donde los individuos tendrían un pensamiento colectivo una falta de pensamiento individual como este que se ve en la película o la serie de cristal oscuro ok son una araña donde cada una de las arañas individuales tienen ideas colectivas no existe el pensamiento individual se trataría de conectar al ser humano a una mente colmena aquí tenemos a Mark Zuckerberg correcto tenemos también esta película de Mark Zuckerberg que tiene la cara muy rarita claro bien esta piel que parece de plástico esta mirada fría y inexpresiva y este corte del pelo que parece que la han pelado como con un tazón que eso ya no se lleva bien es posible que estemos viendo un ser cibergenético tenéis que ver mi programa sobre los cibergenéticos la película Starship Trooper van a combatir a un mundo parecido a Marte militares humanos una civilización de insectos que tienen un insecto que es el emisor madre o la hormiga reina bien este sería la forma de enchufar a una mente colmena al ser humano se la enchufarían por onda necesitamos algo más en nuestro cuerpo se intentaría engañar a la gente para que metieran en su cuerpo algo que no saben que es bien muchas preguntas este gráfico es flipante fijaros bien que en marzo de 2018 decían paciencia verá usted más veremos más el ojo que todo lo ve paciencia tenga usted paciencia con la IA que la estamos desarrollando 27 de marzo de 2018 la inteligencia artificial claro bien que es algo que lleva de hace muchísimo tiempo tenemos aquí el ZX Spectrum que es un ordenador de 48K super básico que yo tenía de chiquitito y aquí hay manuales de inteligencia artificial con el espectro la creación de inteligencia artificial con código básico la idea de la inteligencia artificial no era concebible con un espectro esta idea proviene de algo aquí entramos en el concepto de la singularidad de de la singularidad de Ray Kurzweil vale donde un creador desarrollador de Google la singularidad está cerca dice que los humanos están destinados como evolución a trascender la biología e integrarse con la tecnología como forma de evolución trascendental la singularidad está cerca ¿qué es la singularidad de Ray Kurzweil? dice la singularidad tecnológica que viene nos permitirá aumentar nuestros cuerpos y mentes con tecnología será el resultado de la combinación de tres factores tecnológicos del siglo XXI genética nanotecnología y robótica que incluye inteligencia artificial por eso hablaba de los peligros de la manipulación genética es importante ¿vale? es importante tener en cuenta lo que es lo que es la ingeniería genética y de no insertarse ingeniería genética no deseada e innecesaria e inconveniente ¿vale? porque porque puede que conduzca este plan macabro ¿ok? bien hay cuatro postulados centrales de la singularidad de Ray Kurzweil decía que el punto de evolución tecnológica conocida como la singularidad que es un punto de no retorno existe como una meta alcanzable por la humanidad la singularidad de un horizonte de suceso es un punto a partir del cual ya no puedes ir para atrás por mucha fuerza que imprima estás metido en el hoyo y no puedes salir a través de una ley de retorno de aceleración la tecnología progresará hacia la singularidad en una tasa exponencial ciertamente estoy viendo que la inteligencia artificial últimamente hace unos vídeos flipantes en 2024 pero no está del todo desarrollada la funcionalidad del cerebro humano es cuantificable en términos de tecnología que podemos construir en un futuro cercano y dice finalmente los avances médicos harán posible para un significativo número de personas su regeneración para vivir suficiente para esta singularidad bien el padre de la IA la revista Time 2045 cuando el hombre se vuelve inmortal la singularidad está prevista para 2045 el proyecto Avatar es un proyecto de una empresa supuestamente aquí tenemos una especie de testaferro aparente ruso vale donde trata de meter al hombre en un holograma fiar bien que fuerte en el año 2015 2020 estaba previsto una copia robótica de un humano de un ser humano controlado remotamente por vía BCI no sé lo que es pero vamos será por por conectividad remota es decir un cibergenético manejado a distancia de 2020 a 2025 el proyecto es un avatar que es un cuerpo en el cual el cerebro humano será trasplantado al final de la vida de uno trataría de hacerse como androides sintéticos para que tu mente se le acoplan al robot para cuando tú te mueras la cuestión sería esa copia de tu mente seguiría siendo tú yo creo que no solo seguiría siendo la copia de tu mente sería una pseudo inmortalidad Avatar C 2030-2035 un avatar en el cual un cerebro artificial en el cual un cerebro artificial en el cual se transfiere la personalidad de un individuo al final de la vida de uno en esta fase se trataría de que en ese cerebro artificial que puedes trasplantar en el robot se te transfiere tu personalidad que no es lo mismo que tu cerebro que son datos y finalmente un avatar como un holograma aquí se trataría esto se ve en Altered Carbon parte 2 una mente que ya no te dan un cuerpo cibergenético sino en una proyección holográfica unos láseres proyectan un cuerpo y tú te mueves entonces van a tener una colección de conciencia o personalidades atrapadas que proyectan en un láser no te hace falta cuerpo los láseres se mueven serán no físicos siniestro ¿verdad? ¿a quién se le ocurre esto? ¿esta verdadera trascendencia o inmortalidad? ¿o es pseudo inmortalidad? ¿y si el espíritu humano ya fuera inmortal? aquí tenemos el dios de las máquinas de Matrix Elon Musk los satélites y un cibergenético de la película o de la serie Humans sintético de personas y ahora viene además que ponen aquí la Bésica Pistis en Terminator Dark Fate te ponen un futuro humano una mezcla de hombre y máquina pero podemos parar esto como Neos o como Neo que no era el elegido por nadie era The One era uno uno de muchos uno de muchos ¿cómo podemos parar esto? hay un concepto importante como es el karma y es verdad que hemos vivido tiempos de oscuridad que nos ha envuelto pero el despertar político de las masas ha sido grande pero el surgimiento de un despertar espiritual mundial hará que permanentemente o generará generará que de forma permanente la mente de un montón de personas lo flipen o le vuele la mente a muchísimas personas al mismo tiempo se sentirá mejor que ganar la lotería es decir el despertar político está bien pero ¿y el despertar de conciencia global de toda esta dinámica y del verdadero poder espiritual y de toda esta dinámica? pues podremos tener ciudades mejores pero sostenibles con patrones armónicos humanos no esto que parece hecho para robots o sea nos quieren transformar en robots solo una mente robótica querría transformarnos en robots pero podemos utilizar la tecnología en nuestro beneficio ¿cómo podemos hacerlo? con Svadharma no podemos generar narrativas de querer transformar el mundo a nuestro beneficio solo podemos cambiarnos a nosotros mismos en nuestro entorno Svadharma significa responsabilidad individual estar integrado en tu primer principio tu rectitud individual y moral como ser humano responsabilidad y deber tenemos que elegir las opciones correctas como hizo Neo ¿y cuáles son esas opciones correctas? la que estén de acuerdo con mis postulados morales vitales y espirituales con mi esencia humana esto que hemos movido en 2020 a 2024 ha sido una desviación causal sincronística pero tenemos que volver a nuestro punto de evolución espiritual podemos volver y debemos hacerlo con nuestras acciones individuales día a día podemos acceder a una línea de tiempo positiva recordad que esto lo creé para verano de 2020 está todo el mundo muy asustado me increparon por hablar en la calle en público me increparon por hablar en la calle en público desprovisto con la cara descubierta a cara descubierta bien el principio de polaridad todo es doble todo tiene su opuesto fijaros bien en los principios herméticos del equivalión hay un principio que es de polaridad cuando se quieren llevar las cosas tan al límite como se han intentado llevar ¿sabes lo que pasa? que vuelve al principio ¿vale? todo tiene su opuesto los opuestos son idénticos en naturaleza nos han intentado llevar a un extremo pero nos colocamos donde nos teníamos que colocar por el principio de polaridad eso sí en el camino hemos descubierto esencias negativas y nuestra verdadera esencia final es un proceso de alma que no tiene fin y continuará en sucesiva entrega de esta eterna lucha del bien y del mal esto es una eterna lucha entre el bien y el mal y entre lo humano o lo espiritual frente a lo terrenal nosotros estamos en el medio y hemos venido a dominar la verdad que esto es bastante bonito todo esto como ha quedado ha seguido ah una cosa muy importante en la diapositiva esta finalmente en esta diapositiva yo tenía una parte final yo terminaba pero al final decía puede haber más señoras y señores en una diapositiva que haré sobre la mano oculta alienígena en el siglo XX y otra sobre la guerra del tiempo que son materiales de conferencia que sí haré exclusivamente para los miembros del canal debo premiar debo premiar a la gente que se lo está currando y por apoyarme en todo esto y esto continuará con dos temas aún más flipantes mucho más ricos en contenido pero muy importante no olvidéis vuestros derechos como humanos a donde se encamina todo esto y vuestra autorresponsabilidad y vuestro es badarma y ahora sí os quiero os adoro y os compro un loro más y mejor en futuros programas de un salto cuántico chao 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 chao